Dicen que pierden la vida, se dejan el alma al tratar de alcanzar Lo que les dicen, que hay detrás de esa valla, la única salida hacia la libertad Dicen que no quieren guerras, que ya están cansados de tanto luchar Solo piden de rodillas, que cambie su realidad Dicen que están en el mundo, pero casi nadie se pone en su lugar Dicen que cayeron bombas en tres hospitales de aquella ciudad Y es duro imaginar el daño de todos esos años de ausencia de paz Mientras tanto miran al cielo suplicando que cambie su realidad Dicen que esta vida es corta, que no hay mucho tiempo Que desperdiciar Y eso que ellos viven cada momento Con más sufrimiento del habitual Dicen que llevan tanto dentro Ricos de alma, pobres de solemnidad Y en sus espaldas cargan mochilas llenas de esperanza Para volver a empezar Dicen que están en el mundo, pero casi nadie se pone en su lugar Dicen que cayeron bombas en tres hospitales de aquella ciudad Y es duro imaginar el daño de todos esos años de ausencia de paz Mientras tanto miran al cielo suplicando Mientras tanto miran al cielo suplicando que cambie su realidad Dicen que están en el mundo, pero casi nadie se pone en su lugar Dicen que cayeron bombas en tres hospitales de aquella ciudad Y es duro imaginar el daño de todos esos años de ausencia de paz Mientras tanto miran al cielo suplicando que cambie su realidad Mientras tanto miran al cielo suplicando que cambie su Julieta Mientras tanto miran al cielo suplicando que cambie su realidad